Muy buenos días, muy contenta porque encontrarnos con una temática como es el folclore realmente es un placer. Quiero en nombre del ingeniero Carlos Eduardo Rovira, presidente de esta legislatura, darle la bienvenida a todos ustedes, agradecer al doctor Antonio Villar por su acompañamiento en este simposio de alta relevancia para todos los misioneros, gracias Didi Carmen del Piano de la Escuela de Danza, gracias el doctor Cristian Humada, gracias profesor licenciado Xerox, director superior del Consejo General de Educación por acompañarnos, gracias a la gente de la danza que se encuentra aquí acompañándonos, la señora Tetela Croaz, Magalía Nadón, que sabemos cuánto también vino trabajando por la ley de la danza, y a la gente del Consejo General de Educación también que nos acompaña, el licenciado profesor Miguel Pintos, a la profesora Ana Glinca, al ministerio también que se encuentra acá Sandra Bonetti, todos trabajando para fortalecer la educación desde los distintos órdenes, y bueno, puedo seguir mencionando, pero bueno, no quiero omitir a nadie, pero creo que la presencia de ustedes es, pero vital, vital, porque esto hace que el pensar juntos nuestras danzas en la provincia de Misiones, nos lleve a construir, reconstruir, reinventar espacios que a lo mejor están un poco como quietos, y nosotros quienes somos los que le damos la movilidad, somos nosotros. Quiero destacar que me han pasado un material en el cual, como dices, se han sustentado para llevar adelante este simposio en la provincia de Misiones, y que es el simposio Andrés Guacurari Artigas. ¿Por qué? Porque cuando nos movemos como misioneros para encontrarnos con otros interesados en la danza de distintos lugares del país, llevamos el empuje, la valentía, la convicción de nuestro héroe misionero, Andrés Guacurari Artigas, quien en los albores de la patria, tuvo la valentía de tomar a nuestros guaraníes que estaban evangelizados para decirles, ahora tenemos que estar presente con más fuerza que el enemigo para poder sentar las bases de nuestra querida provincia de Misiones. Así que hoy la gente de la danza, con ese empuje, valentía y conocimiento, se van a disponer a debatir en aquellos aspectos que están instalados, pero que hay que fortalecer. Y uno de los propósitos también que me pasaron, es que quieren solicitar también que dentro de la educación artística se incorpore el estudio de la danza, se incorpore la danza folclórica, porque la danza folclórica es pueblo, es conocimiento como lo indica su nombre, folclore, conocimiento del pueblo. Y si es ciencia, necesitamos recuperar la metodología, una metodología y estrategias actualizadas. O sea que el documento que van a elaborar tiene que ser superador. Misiones es vanguardia en innovación. Por lo tanto, desde la legislatura provincial, junto con el Ejecutivo provincial, junto con el municipio, fortalecemos esto que son nuestras danzas folclóricas argentinas y misioneras. Que tengan una exitosa jornada del 20 al 23, porque esta conferencia de prensa es el lanzamiento del éxito que van a tener las jornadas y que ya lo predecimos. Misiones es un lanzamiento del éxito. 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 Misiones es un lanzamiento del éxito.